Hola amigos de Menzik, hoy estamos con Roy Méndez, número uno en ventas digitales con la misma dirección. Primero, felicidades. Gracias. Encantado de tenerte aquí. Un placer. Bueno, juntarte con Cepeda es garantía de éxito, ¿no? ¿Cómo se ve la misma dirección? Supongo que llevaríais años ya hablando de hacer algo juntos. Sí, siempre tuvimos como la espinita esa de hacer algo juntos, pero pues nada, pasó horas y al final estas cosas son así de naturales y surgió así, pues en una terraza le puse la canción, le gustó y nos embarcamos en la aventura. ¿Qué tiene de diferente grabar una canción con un artista que no conozcas, que no tengas relación con él, hacerlo con un amigo? Es más mágico, ¿no? Es como ya el resultado te emociona más. Simplemente el hecho de escuchar la canción pensando en la historia y pensando que la canta para nosotros, ya me emociona y que el proceso es como más divertido, ¿no? Porque tienes más confianza, aunque la confianza a veces da asquete, pero me lo pasé muy bien. Le pedías a tus seguidores que se quedaran con una frase de la canción, pero ¿con cuál te quedarías tú? Joder, es una pregunta muy difícil. Es que hay muchas frases que me... Creo que... Bueno, que se ha quedado tarde de revolución, creo que es la que... Pero porque dice mucho, ¿no? Es como un momento en el que haces clic. Pero sí, tendría que pensarla bien, porque a lo mejor no es esa. Bueno, la próxima vez que te entreviste... Eso te lo diré, sí. Decías en tus redes que la gente había intentado haceros competir, pero que seguís en la misma dirección. ¿La industria de la música realmente es tan competitiva o es una cosa más del fandom, es una leyenda urbana y los artistas no sois así? Bueno, en la generación que a mí me tocó vivir, yo no siento... No siento esas cosas de las que me hablaban, ¿no? De envidia, de competición, ¿no? Si al final la gente que hace pop, que hacemos pop en... Que conozco, todos somos colegas, todos nos llevamos bien, nos conocemos todos y tenemos buena relación. Y sí que es cierto que creo que es más de eso, de la industria de los phantoms a lo mejor, que... De la gente que es más tóxica, que te pone a comparar y tal y te puede hacer pupita. Quería justo hablar de eso precisamente, de las críticas, de a lo mejor, de la gente más tóxica. Con el paso del tiempo, porque ya llevas varios años ya metido aquí en la industria y en todo lo que supone, ¿te afectan más las críticas o menos que cuando saliste dote, por ejemplo? Me afectan mucho... La opinión de la gente, en general, me suele afectar más de lo que debería, para bien y para mal. Pero ahora menos que antes. Antes era más exagerado. Sí. Antes era más... Ahora estoy poniéndole remedio a eso y eso, al final, no darle el poder a la gente. Lo que no puede ser es que yo te ponga una canción y que en función de si a ti te gusta o no, a mí me guste más. Eso está feo. También ha habido gente que ha criticado tu nueva faceta como actor, seguramente sin verte aún. Claro, todo, todo el mundo, sí. Sí. ¿Estás excitado en esa nueva etapa? Estoy contento y, no sé, estoy viendo a ver que me... No sé, me tratan con mucho cariño, mucho respeto, saben eso, que no... No sé, es como muy cómodo todo, ¿no? No, cero presión. Creo que es en el medio en el que menos presión he sentido y no porque se me exija menos, sino porque escuchando... Es como muy agradecido, ¿no? Me siento muy cómodo. Es como que me da una pauta y consigo... No es como la música, que a lo mejor es, no, aquí la quinta, estas memoras... No, ahí es como, no. Es como todo más tangible. La verdad es que desde que saliste de la academia llevas unos años en los que has hecho música, has estado en programas de radio, ahora como actor, la verdad es que no has parado, ¿no? ¿Te imaginabas cuando, una vez terminó el boom, a lo mejor, de OT, que cuatro años después o tres años después estarías con tanto trabajo? A ver, era un momento confuso que no sabía, pero a mí siempre me gustó el mundo en general de la comunicación, entonces, pues, a lo mejor no me imagino... Puede ser que sí que me llegue bastante por sorpresa. Todo aparte, esto de actuar llegó muy de repente, llegó muy... Todo muy junto, pero al final creo que es por la actitud, ¿no? No sé, de tener intención de trabajar siempre, aunque no seas un virtuoso de nada, trabajar con cariño y poner respeto, sobre todo a las profesiones que no son tuyas. Cuando he hecho alguna vez de reporter, alguna vez tal, con mucho, y en este caso de actor, con mucho respeto y queriendo aprender, porque si no, mal. Claro. En Menzig nos gusta mucho la música, pero también hablamos de otras cosas, como deporte, tecnología, moda... Si quieres, hacemos un pequeño test con algunos... Ah, pero me encantan los juegos. Pues ya está. Te juro, me flipan los juegos. Pues mira, la primera pregunta que te voy a hacer es muy directa. En una pelea de boxeo como la que veíamos aquí, pero de verdad, ¿quién ganaría, tú o Cepeda? ¿De boxeo? ¿De deporte boxeo? Sí, de boxeo, un combate. De boxeo Cepeda, callejera yo. ¿Por? ¿Podrías dar algún tipo...? No, porque Cepeda sabe boxear y yo no. Y yo en calle tiro de cuchillo. Sí, lógico, pues ahí llegas seguro. Vale, sabemos que no boxeas, pero ¿qué rutina de deporte sigues? Porque es verdad que te has puesto fuerte en los últimos meses. Ah, no, bueno. Un poquito, sí. Fuertate, no, me gusta hacer deporte. Nada, voy al gimnasio, no hago ninguna cosa concreta. Hago, bueno, deporte, me gusta jugar al pádel, pero bueno... Bueno, no, no, está bien. El tenis, me gusta el fútbol también, aunque no lo practico, me gusta verlo, estoy muy futbolero. Y nada, pues voy al gimnasio y como bien y me cuido. ¿Superliga sí o Superliga no? Sí, sí, sí. ¿Superliga implica que no haya Champions? Sí. Entonces no. Tú eres de la Champions, ¿no? Sí, sí. Va a haber cambios en la Champions también, se supone, a partir de 2024, pero... Es que, no sé, a mí lo que me pareció surrealista era ver a Florentino en el chiringuito. Eso no tiene sentido. Es verdad que... ¿Qué piensas ahí con los mamelucos, tío? Presentar un proyecto tan... Joder, el chiringuito. El chiringuito, el chiringuito a la noche mega. Sí, tío, ¿qué piensas ahí con los...? Era ridículo. Bueno, Florentino un segundo, apuestas. William Hale, lo sé, que era como, Dios, tío. Qué asco, tío, no sé, me chocó mucho. Pero no sé, ¿a ti te gusta? Tú eres pro. Yo no mucho, ¿eh? No mucho, la verdad. Pero lo que dijo de que estaban mal de dinero, ¿sabes la verdad? Sí. Seguramente sí por la pandemia. Es que yo, Florentino... Pero aún así, dijo eso y luego que iba a fichar a Mbappé seguramente. Sí, pero Mbappé se rentabiliza. Al final, hacer un fichaje, vendes camisetas y... No, no, está claro, está claro. Pero bueno, no sé hasta qué punto estarán realmente mal. Y si está mal es culpa de ellos, no del resto de equipos. Ya, lo que es que no contaban a la hora de planificar. Planificar presupuestos, seguramente no contaban cómo. Está claro. Pero bueno, que nos liamos. Cambiemos de tema, por ejemplo. En estilo, ahora llevas el pelo largo, pero te lo cuidas o es un poco que te lo dejas largo y ya está. Ya, me lo dejo largo y para largo. Exacto, ¿no? Sí, me lo cortaré, nada. Cuando esté más londoso ya me lo corto y me lo pongo fino. Pero hay que dejarlo crecer, que si no, te desespero. Entonces, nada de gorra y se acabó. Sí, gorra. Sí, porque como no me fío de cómo se comporta, pues tampoco me la quiero jugar. Prefiero llevar casco. ¿Eres muy de videojuegos? Sí. ¿Sí? ¿Cuál se te da mejor? El FIFA. ¿Sí? Hay que jugar un día, ¿eh? ¿Puah? ¿Juegas? Sí. ¿Al Ultimate? Mira, lo he dejado porque estaba ya que no podías. ¿De mal humor? Sí. Es que es desesperante. Me he ido al Pro otra vez. ¿Sí? Sí. Yo es que no avanzo, pero me encanta jugar, tío. ¿Pero no terminas con ganas de morirte? Es que me encanta la sensación. Me motivo muchísimo. ¿Sí? Pero no paso de séptima a divisa. Te voy a decir. Pero me encanta el FIFA. Me encanta. Entonces, deporte de juegos de deportes y ya está, ¿no? De juego de fútbol y... Sí, me gusta también, ¿qué más juegos? Es que solo juego al FIFA últimamente. Bueno, no, no. Está bien. Me gusta el Age of Empires, pero es un poco viejo. Bueno, no, pero es un clásico. Pero el 2. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. ¿Te ves como streamer? Ahora hablando un poco de industria de videojuegos. Sí, sí, sí. ¿Ves Twitch, por ejemplo? Sí. ¿Lo sigues? ¿A quién sigues más? Ah, iba a decir que me gusta Jordi Wilde, que es así lo que más estoy viendo, pero que me gustan los podcasts que hace, porque habla mucho de física y de cosas. Sí, es verdad. Nada, me gusta Ibai, me gusta Grefg, me gusta Auron. Me gusta, sí, me gustaría... Mi original tampoco, ¿no? Me refiero. Sí, la verdad que voy a... A lo que me sale de dependencias. Sí, que sí, como todos, como todos. No, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Y sí que me veo, lo que pasa es que me da, necesito tener un sitio para montarme el setup y todo eso que no sé cómo, me da, solo de arrancar me da pereza y la constancia que hay que tener y todo. Eso te iba a decir, sobre todo hay que ser muy constante y no cada semana. Claro, pero ser constante sin tener el premio aún, eso tiene que ser difícil, quizás que no te esté viendo gente y estarle ahí dando. Sí, sí, sí. Tienes que tener mucho tiempo. Tiene mucho marito toda esa gente que está ahora mismo todos los días casi sin que les vea mucha gente, está claro. Y todos empezaron así, no creo que ya. Sí, sí, sí. Última pregunta ya. Bueno, dos últimas preguntas. Claro. La penúltima. ¿Te gusta cocinar y cuál es tu mejor plato? Me gusta, me gusta, me gustaría cocinar. Vale. Si cocinase bien. Sí. Me gusta, pero no es que, soy muy básico. Voy a, aparte estoy haciendo una dieta y se me pone, imagínate, ensalada, es que cojo, es literal, imagínate, lentejas con pimientos y atún. Pues cojo un bote de lentejas, cojo un pimiento corto y atún. Claro, es que no tiene mucha más historia. No, no, pero que le puedes meter un poco de fantasía, salsita, tal, cocerlo, pero yo soy un asqueroso. Yo como, yo no como, yo me nutro. Bueno, pero yo está bien, es una buena frase esa, para otra canción. Claro. Nutrición, sí, sí. ¿Qué dieta sigues, por ejemplo, ahora que hablábamos un poco de eso? No, no tiene un nombre. No tiene nombre, la de Roy. La dieta del queso fresco. No, es una dieta, me la cambian cada 15 días, tampoco la estoy respetando. Bueno. Es como una guía de por dónde tengo que ir, pero bueno, no sé, mucha legumbre, poca carne, no como carne casi. Soy vegetariano, pero sin postureo. Quiero decir, espera, Roy, voy a meter la cama. Que sí, soy bastante vegetariano. Bueno. Y ya la última, cuéntanos una cosa que no sepamos de ti. Es complicado, porque habrás contado muchas cosas. Hay una cosa que creo que no, que yo en casa estoy callado. Ah, pues oye. Para mierda, eh. No, pero. No, es que igual la gente piensa que estoy así, pero yo en casa no hablo. Yo estoy así en casa. Pero no hablo con nadie. O sea, en mi casa no hablo. El Roy de fuera de cámaras es. No, fuera de cámaras, no, no. Yo salgo de casa y soy un loro. Ah. No me callo. Ah. Soy pura sandunguera, pero en casa estoy así. No hablo. Bueno, está bien, para las cuerdas vocales. Para reposo, estoy en paz. Hablo aquí. Roy. Un placer, eh. Un placer. Espero verte pronto, que me respondas a la pregunta que te he dicho antes de la frase. De la frase. Echamos un puérdate, echamos un FIFA, hacemos una dieta y de todo. Como plan, eh. Oye, el viernes nos hacemos una dieta. Roy, un placer. Muchas gracias. Que te vaya todo muy bien, de verdad. Proyectos de laта. Que te vaya todo muy bien. Un placer.